¿Por qué te enamoras de ciertas personas? ¿Cuáles son las características que una persona debe tener para enamorarte? Y en el video de hoy te hablaré de 7 comportamientos muy atractivos que enamoran. Así que no te pierdas este video hasta el final. ¿Cuáles son las características que una persona debe tener para enamorarte? Quiero aclarar que los 7 comportamientos de los cuales te voy a hablar son según mi percepción. Existen muchos videos con el mismo título en YouTube y por eso decidí hacer este video. Dije yo también conozco 7 comportamientos muy atractivos que enamoran a las personas. Así que vamos con el primero que es la seguridad. Tener una autoestima elevada. Y como siempre lo digo en la mayoría de mis videos, las personas que se quieren, que se aman, lo transmiten. Y las personas que no se quieren, que no se aman, también lo transmiten. Esto es muy importante para que las demás personas te perciban como alguien valioso. Y aunque no lo creas, esto realmente es muy atractivo. Las personas que tienen autoestima elevada lo transmiten y hacen que las personas se interesen, que se enamoren, que vean como alguien superior en muchos casos. Y si tú estás conociendo a alguien que tiene esto, es muy probable que te enamores. Porque te va a gustar estar con alguien que te transmite esa autoestima, ese amor propio, esa persona valiosa. En cambio, una persona que todo el tiempo se queja de sus problemas, que no habla, introvertido, que tiene conflictos, que no sabe qué es lo que quiere de su vida, no es nada, pero nada atractivo. Así que ya sabes, las personas con autoestima elevada son muy, pero muy atractivas. Número dos, las personas de buen genio, las personas alegres, las personas que te hacen reír, sí, 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 esos payasos. No, 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 no me refiero a los payasos, me refiero a las personas que contagian su alegría. Porque esta gente que tiene esa vibra positiva, te hace sentir bien inconscientemente. Y cuando te das cuenta, te ves muy, pero muy atraído por este tipo de personas. Este es una característica de conquista de muchos hombres, que aunque les digan que son unos payasos, eso no importa. Y yo me incluyo en ese montón, porque soy una persona muy, pero muy divertida. Y me encanta ver a las demás personas reír. Y cuando consigues esa conexión con alguien, te vuelves atractivo. Y yo sé que a cualquier hombre o mujer le encanta estar con alguien que le alegre su día. Indudablemente hay personas aburridas que también no les gusta este tipo de comportamiento, pero son un pequeño porcentaje. A la mayoría nos gustan las personas divertidas. Y es más, la sonrisa. Ver a una persona que está sonriendo todo el tiempo es algo muy, pero muy atractivo. Así que no te sorprendas si conoces a una persona divertida que te hace reír y que de pronto te enamores. Número 3. Las personas educadas. Este es un comportamiento muy, pero muy atractivo. Porque no hay nada más agradable que compartir una conversación o compartir el tiempo con alguien educado. Alguien que no está hablando groserías todo el tiempo. Alguien que no es ordinario. Alguien que tiene modales. Alguien que te abre la puerta. Esto se llama caballerosidad. Pero también es parte de las normas de educación. Entonces es muy, pero muy atractivo una persona que tiene modales. Que es educado. Que sabe hablar. Que sabe transmitir lo que quiere decir. Que no se queda guardada las cosas. Porque eso es parte de la educación. Y quiero aumentar algo que tiene que ver con la educación. Las personas infieles son mal educadas. Porque engañar a alguien es una falta de respeto. Y cuando tú eres una persona educada. Vas a preferir siempre hacer lo correcto. Decir la verdad. Y no lastimar a ninguna persona. Así que no te sorprendas si has conocido a una persona muy, pero muy educada. Y te comienzas a ilusionar con esa persona. Número 4. Las personas detallistas. Sí, y esto les influye mucho, pero mucho a las mujeres. Porque a las mujeres les encantan los detalles. Las palabras bonitas. Los mensajes de texto de buenos días. Una rosita. Un pequeño detalle. Y cuando hablo de detalles. No tiene que ver con costo. Con dinero. Con gastar mucho. Me refiero a dar ese tipo de detalles. Que hacen que esta persona se siente importante. Por eso muchos hombres que tienen fea apariencia física. Son detallistas y son grandes conquistadores. Porque han encontrado el secreto. Han encontrado cómo llegarle a las mujeres. Y es por medio de las palabras y los detalles. Porque como decía. No hay nada más lindo que una persona te haga sentir importante. Y para eso son los detalles. Para que te hagan sentir alguien valioso. Que te quieren. Que te cuidan. Que no te quieren perder. Y esos pequeños detalles. Hacen que tú te sientas importante. Así que no te sorprendas. Si estás conociendo a una persona detallista. Y de pronto caes locamente enamorado o enamorada. Número 5. Un buen padre o una buena madre. Número 5. Buenos padres o madres. Las personas que demuestran ser buenos padres con sus hijos. Son personas atractivas. Porque inconscientemente nosotros también buscamos una pareja. Con la que podamos formar una familia. Y esto les afecta mucho a las mujeres. Cuando conocen un hombre que tiene hijos y es un buen padre. Esto las enamora locamente. No sé si alguna vez han visto algún tipo con una niña. Con un niño pequeño en el cine. Y dicen. Ay que se ve lindo. Siempre escucho a las mujeres decir eso. Y dicen que lindo ese hombre. Y no tiene nada que ver con el aspecto. Tiene que ver cómo se ve este tipo. Esa imagen paternal hacia la mujer. Hace que se vuelvan locas. Ahora bueno, bueno. No es que vayas a sacar a tu hija y la vayas a llevar al cine. Para conquistar mujeres. Y que todas piensen que tú eres el super galán y el super padre. Por favor no utilices a tus hijos con ese fin. Pero esto es una realidad. Un buen padre es muy pero muy atractivo para una mujer. Porque está transmitiendo eso. Esa seguridad como un buen padre de familia. Lo cual la mayoría de las mujeres quieren. Número 6. Una persona interesante. Con objetivos y planes a futuro. Porque todos necesitamos alguien que nos haga crecer. Y una persona que tiene mucho trabajo. Que todo el tiempo te cuenta de su proyecto. Que te transmite esa energía. Ese futuro éxito. O el éxito que tiene en este momento. Es una persona atractiva. Cualquier persona va a querer estar al lado de alguien exitoso. Y cuando alguien te cuenta sobre su trabajo. Sobre sus proyectos. Y tú escuchas a esta persona. Te das cuenta que es alguien que tiene valor. Exactamente. Tiene valor. Es alguien que te ayudará a crecer. Que te puede ofrecer muchas pero muchas cosas. O te parece más interesante. Una persona que no tiene trabajo. Que no tiene charla. Que es súper aburrido. Que solamente te habla del gimnasio. Y que está viendo sus músculos. Es totalmente absurdo. Te das cuenta. Las personas que tienen propósito. Que son personas exitosas. Son altamente atractivos. Este tipo de comportamiento. Pueden hacer que te enamores locamente de alguien así. O por qué crees que los actores, artistas, youtubers, somos tan pero tan deseados. Tiene que ver porque son personas que trabajan mucho y transmiten ese éxito o esos proyectos a las demás personas. Y por último, el comportamiento número 7 muy pero muy atractivo que enamora es saber cocinar. ¿Sabes por qué? Porque comer nos gusta a todos. Y si tu pareja sabe pero sabe cocinar muy pero muy rico, sea hombre o sea mujer, tú vas a ser feliz. Te lo aseguro que vas a ser feliz. Porque esta persona te va a invitar sus manjares, sus delicias, sus artes culinarios y tú vas a caer a sus pies. Y esto es una realidad. Lamentablemente si tú eres hombre y tienes una esposa que sabe cocinar, te vas a engordar. Quizás ella quiera engordarte para que nadie más te mire. Pero vas a ser feliz y siempre vas a amar a tu esposa por lo rico que cocina. Pero bueno, cuando estás conociendo a alguien y esta persona te invita a comer. Y realmente sabe cocinar, yo sé que te va a parecer muy pero muy atractivo esto. Si es que su plato de comida es exquisito. Ahora si cocina feo, acaba de perder todos pero todos los puntos. Así que no te sorprendas si estás conociendo a alguien que sabe cocinar y te está llegando por el estómago antes que el corazón. Y espero que te hayan gustado estos 7 comportamientos muy atractivos que enamoran. Y que te sirvan para identificar de qué tipo de persona te estás enamorando. Y por qué te estás enamorando de esa persona. ¿Será que tiene alguno de esos comportamientos? Y me encantaría que así sea. Porque la vida no solo es sufrir por amor. Mereces una persona maravillosa. Que te quiera, que sea detallista, que te cocine, que te haga crecer, que te haga reír. Esto es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like, dejar tu comentario, compartirlo en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activando la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres saber más acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo en este enlace. Y te dejo estos videos sugeridos y espero que los disfrutes.